Nuevas tendencias de atención sociosanitaria a personas mayores es el título bajo el que se ha organizado la tercera jornada del ciclo Novaire, que ha congregado a diversos expertos en atención sociosanitaria para debatir sobre el modelo centrado en las personas. El modelo de atención centrada a las personas, sobre todo, busca el lema de lo que internacional se llama el modelo housing, que quiere decir que los centros funcionen y parezcan una casa, es decir, ambientes hogareños donde las personas pueden tener control sobre su día a día. Es una cultura organizacional que difiere muchísimo en el modelo central de los servicios, que es el tradicional, y el que tanto empresas como administración pública vienen desarrollando. La máxima prioridad es pasar de modelos institucionalizados, donde priman las rutinas y los protocolos, a modelos en torno a las personas, y con esto algunas de las más beneficiadas serán las personas con deterioro cognitivo. Que las personas cuando tienen una demencia incluso muy avanzada y ya no pueden apenas tomar decisiones para su propia vida, también tienen el derecho a tener una vida acorde a sus valores. Entonces aquí hay un aspecto muy importante, y es que los cuidadores, los acompañantes, en calidad de representantes, toman decisiones pero en función de lo que la persona expresa, bienestar o malestar, una demencia severa expresa bienestar o malestar, y sobre todo teniendo en cuenta su historia de vida y sus costumbres. El ámbito sociosanitario es donde ahora mismo se va a concentrar la atención a pacientes mayores, como todos sabemos la expectativa de vida en España es de una edad de 85 años, 86 ya en las mujeres, y además con pluripatologías, con problemas de dependencia. En la inauguración del acto, Manuel Escolano, secretario autonómico de Autonomía Personal y Dependencia de la Generalitat Valenciana, remarcó la necesidad de la colaboración público-privada. Es un reto el que podamos, desde la Consejería, asumir un claro liderazgo en cuanto a políticas, estrategias, en cuanto a horizontes en los cuales tenemos que definir a dónde queremos ir y expresar claramente como con el conjunto de recursos existentes, que además son bastante heterogéneos, pues podemos alinearlos para establecer lo que es una acción común. Y pensamos que es un modelo muchísimo más correcto para que las personas mayores puedan gozar de una calidad de vida muchísimo mayor. A pesar de su complejidad, actuaciones como esta están generando cambios en las estructuras y proporcionan la ayuda necesaria para que las personas puedan gestionar sus vidas. Gracias.